Estamos entonces grabando para lo que será el reporte de el BIT 2018 Notchback Estamos a mil kilómetros ya de uso Es un auto sumamente seguro, fuerte, se le ve sin de fuerte Puedes andar en pista sin problemas, nada más recuerda que tienes 82 caballos Es decir, no tienes tanta potencia en rebases, pero si lo suficientes como para darle los rebases Le puedes exigir más al motor, él normalmente a las 3000 revoluciones te deja rebasar sin problema Le exiges más, puedes llegar a las 4000 o 6000 revoluciones y los rebases se hacen sin ningún problema Ahora, su mejor forma de comportamiento es a las 3000 revoluciones por minuto Te ahorra bastante gasolina, alrededor de 21 kilómetros por litro combinado Consume un poquito más en las subidas que en los planos como es de esperarse Pero combinado carretera autopista siento que es bastante bien Este BIT por lo generalmente tiene mitad de autopista, mitad de camino Bastante bien se comporta En la forma de manejo El sillón que tiene tres formas de posicionarlo Permite que vayas cómodo Los retrovisores son muy buenos, muy grandes Tienen cierto ángulo que te permite ver más allá de un posible ángulo ciego Las direccionales funcionan bastante bien Su único punto débil que podríamos decirle es que no tiene tercera luz de freno Eso le quita muchos puntos Es un carro que a la gente le gusta, le gusta verlo Y pues no se mueve con el movimiento al paso de los grandes camiones, trailers o todo ello Algo interesante es que tres llantas anchas No los tres como el común Spark Que vienen sus llantas muy delgaditas como si fueran carretillas Este las tres un poquito más anchas Como fueron saliendo los últimos Chevys Un carro silencioso por debajo de las 3.000 revoluciones por minuto El carro se empieza a escuchar un poco más ruidoso A partir de las 4.000 revoluciones Se escucha que ya tienes una motocicleta aquí adentro Pero bastante bien Sus luces funcionan de forma espectacular Tienen buenas luces Sus direccionales son listosas No son unas intermitentes escondidas Te hacen ver bien en el camino En 90 kilómetros por hora A los 3.000 kilómetros ya empiezas a escuchar un breve zumbido del motor Porque recuerden que a las 3.000 revoluciones el motor está ya más necesitado de vibración Las curvas no es su mejor fuerte de este carro Hay carros que se comportan mejor con las curvas Este requiere que tomen las curvas con cierta precaución Como debe ser Que lo lleves de la mano Realmente este es un carro para los que saben manejar Es una aclaración bien importante Saben cuando hay que hacer los cambios Saben respetar los señalamientos Y si respetan señalamientos Y saben manejar un carro Este es un excelentísimo carro Tiene una suspensión muy suavecita por cierto Mucho más suavecita que otros carros de gama media Es un carro amplio La gente que me ha pedido observarlo A ver como se observa Dice Es un carro amplio Pensaba que era más chico Se ve bien Unos que tienen Spark Me han dicho No pues Parecería un Spark Pero se le ve más ancho por dentro O sea realmente Este carro es un Un rediseño del Spark O sea Sus puntos flacos que tienen del Spark Lo mejoraron en este número Espacio entre personas Es amplio No es tan angosto Tiene sus Sus puntos débiles Por ejemplo El volante No está totalmente redondeado Y eso a veces lastima Para la hora de manejar Se recomienda en distancias cortas Pero yo lo he manejado A más dos horas Tres horas No cansa Lo que si es Que tienes que tomar en cuenta Que es un carro De ochenta y dos Y tantos caballos De fuerza O sea no es No es un carro Deportivo Para deportivos Pues puedes conseguir Los deportivos Tienes Buen nivel de vista Hacia los baches Hacia todo lo que tengas En frente y atrás Tiene dos Que tres Puntitos En contra Por ejemplo Ya habíamos dicho Que es el El volante El volante a veces Llega a lastimar Por su forma Es un poquito Este Trapezoidal Y su luz de freno Si le cambiaran volante Y le pusieran una luz de freno Este carro sería La quinta maravilla Algo muy importante Que nadie dice Que he visto Algunos videotutoriales Es el anclaje Que tienen Para las Para las sillas Para niños Este carro En especial Viene muy bien armado Para el anclaje De los niños Ni los carros De gama media Que yo he visto Tienen ese anclaje Para niños Tiene Propiamente En la parte derecha A mi derecha Tiene dos Cinturones de seguridad Predestinados Para ello Y también Tiene anclajes En la parte alta También Para La silla De niños Pareciera ser Que este carro Se hizo Como para Para llevar niños En la parte baja De los asientos Alguna vez Leí Leí o vi Un este Un video En donde Los mencionaba Ni en la agencia Sabían que Existían esos anclajes Son unos anclajes Metálicos Como Argollas Que permiten Anclar bien La Este La silla de Ruellas De la silla De De niño Desconozco Las Los estándares Que se hizo Fix Y hay otro Estándar de Aseguramiento De sillas Pero bastante bien Los que van atrás Van muy cómodos Eso sí Aquí enfrente Es uno de los Puntos débiles No sirve Para personas Que miden Más de un 82 Van muy Incómodos En la parte Frontal Este auto Es propiamente Para asiáticos Latinos Chaparritos Y pues Nada más Porque uno Una persona alta Aquí en copiloto Siente como si Fuera en una pecera En la parte de atrás Va más cómodo Pero aquí enfrente En copiloto Se siente como Una pecera Ahora Si va aquí En la parte De piloto No hay ningún problema Porque los El asiento Como tiene Tres niveles De ajuste Que es A lo largo A lo alto Permite Que entre bien La persona Sin embargo Tocaría todavía Con el volante Dado las Lo largo De las piernas Entonces Este carro No es para personas Altas Este Gorditas Híjoles Pues igual Y tampoco Es